Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva apertura de sobres Pokémon y bueno, en esta ocasión he conseguido dos sobres de antiguos orígenes he ido buscando duelos primigenios, pero no los he encontrado he ido a mi casa de Antonio con Friki PS3, ya lo dije el otro día pero no he encontrado lo que he ido buscando y al final he cogido dos de estos normalmente siempre suelo abrir más sobres en esta ocasión solo van a ser dos, pero esperemos que tengamos suerte así que vamos a ir con el primero veis, estos se abren más fácil que los de la nueva colección vale, quitamos eso, cogemos tres y ponemos dos, vale vamos a ver que nos toca, vale, este ya lo habíamos visto, al principio que era un Meowth hacerse el duro, un Combi, bueno un Quagsire, un Eevee, un Golet un Shably un Casco Suerte que está bastante bien en Rutum bueno, como carta Reverse tenemos un Baltoid y como carta rara un Yara 2, vale, me tocó el otro día este Yara 2 así que lo tenemos dos veces bueno, en esta ocasión no ha salido nada nada así resaltable vamos a ver si con esta tenemos más suerte vale, vamos a ver, quitamos esto hacemos tres y dos, vale a ver la suerte que tenemos ahora si sale un X o algo vale, un Ralts un Baltoid en esta ocasión es la otra la otra versión o sea, ya tengo el Baltoid normal el Baltoid Reverse que es el que me ha salido en el otro sobre y esta versión vale un Kutoni Relicant bueno, no está mal son cartas que no tengo un Warlord un Porygon 2 una energía peligrosa a ver que nos toca más un Bellosom como cartas Reverse oh un Kirlia no está nada mal y como cartas Rara un Entei bueno, bueno, bueno pues este Entei la verdad que me hacía falta para el mazo lo quería meter puesto que en el mazo digital lo tengo y bueno no es que sea muy buena pero no sé es un Entei y mola pues bueno amigos esto ha sido todo no ha salido nada tampoco muy resaltable dos estas dos Reverse que no bueno, no han estado tan mal no las tenía simplemente y bueno amigos pues hasta la próxima espero que os haya gustado dadle a like si os ha gustado y nos vemos en la próxima hasta pronto